Porque lo de Carrió dice, si Milley, Macri y Bullrich gobiernan la Argentina, ocurre represión ilegal, ilegal. Ahora, Aníbal Fernández lo dijo aquí, en otros términos, vamos a recordar lo que dijo en su momento Aníbal Fernández. Con esas ideas que son absolutamente esquizofrénicas, sin ningún pensamiento, sin ningún criterio que proteja a un país de un montón de cosas importantes que tiene que proteger para seguir creciendo y aspirar a tener una movilidad social ascendente como los partidos, como el peronismo o como todos aquellos partidos que provienen de raíces progresistas observan y que van a tener, si es que esa es su vocación, lo estoy hablando por la pregunta, no quiero dejar de contestarla, pero si ese es el tema, solo cierra con una enorme represión donde va a haber sangre, donde va a haber muertos. Bueno, ¿y qué ocurrió después que Aníbal Fernández dijo esto? Bueno, al otro día, mire la tapa de Clarín. Irresponsable, tituló Clarín. Irresponsable. Aníbal dice que las calles se llenarán de sangre si gana la oposición. Supongo que ya estarán preparando la tapa de Clarín, donde diga, irresponsable. Carrió dice que si gana Macri, Millet y Bullrich, habrá represión ilegal por lo que están pensando. Pero aparte, en Carrió, la propia Carrió admite, dice, mis propias amigas dicen, hay que pasarlos por arriba. Carrió dice, mis propias amigas dicen, hay que pasarlos por arriba. Y eso no se puede tolerar. ¿Cómo será para que de esa forma lo advierta Carrió? Y el día que lo advirtió Aníbal Fernández acá, Patricia Bullrich, que está ahí al toque de Twitter, salió al cruce y dijo, En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide. Ministro Fernández, las calles ya están regadas de sangre y muerte. Por si usted no se enteró, háganse cargo. Ahora nada salió a responderle a Elisa Carrió. Pero, memoria activa a argentinos y argentinas, Mauricio Macri lo dijo con todas las letras. Mauricio Macri lo dijo con todas las letras, lo que están dispuestos a hacer para llevar adelante su plan económico. Escuchémoslo. En la Argentina, esto que usted plantea, genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y, perdón, y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? ¿Se los va a bancar? El liderazgo tiene que bancárselo. Tiene que bancarse lo que venga. ¿El liderazgo se tiene que bancar los muertos también si sucede? Bueno, digamos, no debería haber muertos. No debería haber muertos.